Muy buenas tardes. Esto estaba encantado. La gran pelea que tuvieron Andrés Caparrós, padre, con su hijo Alonso Caparrós, iba a tener su continuación en Sálvame. Y claro, ¿qué nos hemos encontrado esta tarde? Andrés Caparrós Jr. en el programa. Lo más curioso del tema, lo más sangrante, es ver esa cara de intensa, de paz padilla, preocupada, muy preocupada, por la salud de Alonso Caparrós. No, no se equivoquen. De preocupación nada. Lo que están es frotándose las manos, porque saben que han encontrado un filón. El filón del clan Caparrós. Ahora solamente falta, pues, alguna ex amante, alguna historia todavía más truculenta y turbulenta, para sacarle rédito a la historia. En fin, es esto de las historias de Sálvame y los Caparrós, prestandose al circo. Muy buenas tardes y que pasen ustedes un feliz lunes.